En el entrenamiento, si Tato dale Sorprendidos, sorprendidos con lo que ha pasado, se han peleado Golpes de puño entre Insaurralde y Silva, situación que se dio en el campo de juego Se pelearon los dos jugadores, Guillermo paró la práctica Buscó a Insaurralde, enojado, también a Silva Y los sacó del entrenamiento, literalmente Se van de acá, dijo Guillermo, Silva e Insaurralde se retiraron de la práctica Boca se entre en la cancha número 3 Ingresamos a hacer las imágenes y nos encontramos con la primera situación Que realmente ha sorprendido aquí en el mundo Boca Muy caliente Guillermo, eran parte Tato del mismo equipo en esa práctica Los dos sin pechera, los dos con remera azul Insaurralde con la remera rota, Jara le dice algo antes de irse Silva ya lo habían alejado de otro lado Se va con el profe Realmente nosotros impactados con lo que ha pasado Impactados con lo que ha sucedido Porque se han peleado Insaurralde y Silva Intentaron separarlos Y Guillermo muy enojado, hasta tiró su cuaderno de anotación